los muertos se han alzado de sus tumbas propagándose como una plaga de la que ningún ser vivo puede escapar y ahora todo lo que alguna vez amaste ha desaparecido en este océano de sangre un cruel destino al que solo sobrevivirán los auténticos supervivientes 1986 el final de la guerra fría está más cerca que nunca pero en este mundo alternativo diseñado por el equipo español tequila works la paz tardará mucho tiempo en llegar una virulenta pandemia se ha extendido por todo el planeta a una velocidad terrorífica sin que nadie haya podido encontrar una cura y dar respuestas al enigma del porque los muertos caminan entre los vivos jugaremos como el pobre randall wayne que no deja de ser un simple humano al que un pequeño mordisco mataría al igual que lo haría con nosotros estamos frente a una trepidante aventura de scroll horizontal gracias a su acertada fusión de géneros en la que se combinan elementos propios de las plataformas bidimensionales los juegos de acertijos e incluso los survival horror y es que a pesar de contar con un par de armas de fuego y un hacha con la que sacudir a los muertos vivientes luchar nunca será la mejor de las soluciones dead light es una fantástica aventura de acción y plataformas que presenta momentos de gran brillantez pero también una ajustada duración para los 1200 puntos que cuesta es un juego muy entretenido tenso con una gran ambientación y un apartado jugable con mucha personalidad que no decepciona sin dudas uno de los lanzamientos descargables más destacados del verano ahora que 3ds está vendiendo más y su catálogo reúne títulos de calidad no le vendría mal a alguien como mario y más si tiene tantas monedas como el new super mario bros 2 una secuela del original de nintendo ds que trae de nuevo la diversión a la portátil 3d ahora el juego alcance una nueva expresión por el hecho de que está salpicado por el color dorado de las monedas unas que llevan las riendas de una jugabilidad no extremadamente diferente pero si parcialmente transformada no en el mejor sentido pero aún con la indudable calidad que los desarrolladores de nintendo saben dar a cada uno de sus videojuegos new super mario bros 2 es lo mismo que hemos visto desde los inicios de la saga con niveles que se desarrollan en scroll horizontal al estilo más clásico la división en seis mundos más tres desbloqueables resulta igualmente familiar con un diseño muy similar al que la saga lleva arrastrando desde el super mario bros 3 en el nes a pesar de la cantidad de monedas que le rodean este videojuego mario no logra sorprender en new super mario bros 2 un juego de plataformas que confía demasiado en el talento de nintendo sin prestar atención a la necesidad de innovar y proponer experiencias realmente nuevas la temática monetaria ayuda pero la escasa dificultad y los mismos planteamientos jugables de siempre dejan entrever un agotamiento en una fórmula que necesita renovarse como hacía en sus inicios otra vez nos queda la duda de lo que nintendo habría conseguido si se hubiera arriesgado un poquito más el fontanero italiano logra mantener el protagonismo pero no actúa en consecuencia a su extraordinario pasado la batalla entre los autobots y los decepticons estalla de nuevo en nuestras consolas y lo hace con un juego de acción realmente interesante que sirve de continuación al exitoso transformers la guerra por cybertron el argumento de esta nueva recreación del universo de transformers nos traslada una vez más al planeta natal de los autobots y los decepticons cybertron de esta forma el título nos pone en mitad de una cruel y violenta guerra civil en la que tendremos que vivir impactantes secuencias controlando a personajes de uno y otro bando mientras conocemos las razones que llevaron a unos y otros abandonar su planeta natal para hacer de la tierra su nuevo hogar como ocurrió con transformers la guerra por cybertron en este caso nos encontramos ante un shooter en tercera persona ofreciendo toneladas de acción la base jugable sobre la que se apoya el título son los combates cuerpo a cuerpo y los disparos continuos si bien también hay un hueco para otros elementos como la conducción interesantes de secuencias de vuelo las plataformas y algunos momentos de sigilo dependiendo del nivel de dificultad el título puede durar entre 8 y 10 horas en su modo individual pero los desarrolladores han vuelto a incluir varios modos multijugador que prolongan la experiencia durante mucho más tiempo esta continuación directa de transformers la guerra por cybertron mejora prácticamente todos los elementos de su predecesor y deja en alto a la franquicia luego de la porquería de transformers el lado oscuro de la luna ofreciendo mucha más variedad equilibrio y una jugabilidad mucho más sólida por si fuera poco las modalidades multijugador que incluye no están nada mal el true crime hong kong se ha convertido en sleeping dogs de la mano de square enix y los chicos de united from games pues tenemos frente a nosotros un sandbox divertido y sin muchas complicaciones que está más cerca de la escuela de saint's row que de la de gran defauto la serie true crime siempre nos ponía bajo el papel de protagonistas policías que buscaban atrapar a los criminales en esta ocasión sin embargo se ha optado por la vía de mezclar ambos caminos ofreciéndonos el papel de un agente de la ley pero infiltrado tras las líneas de las peligrosas bandas que operan en todo hong kong el juego es de acción en tercera persona contando con secciones de combate cuerpo a cuerpo conducción tiroteos y entretenidos minijuegos seremos wei y shen un detective del departamento de policía de san francisco que está destinado a hong kong y que a sus 28 años es la principal esperanza del lado de la ley para someter a las peligrosas organizaciones criminales de esta zona de oriente la idea como es de esperarse es la de ir ascendiendo cumpliendo diferentes encargos misiones y favores para tus capos para así hacernos con un nombre en este mundo sleeping dogs logra lo que parecía muy difícil lanzar un sandbox de calidad en un universo en el que solo hasta ahora pocos tenían sitio al margen de gta o incluso saints row acción, coñazos y diversión estamos ante un juego específicamente volcado hacia el combate cuerpo a cuerpo que consigue resultar muy variado y que aprovecha muy bien las posibilidades de su ambientación en hong kong sin dudas muy recomendable para los aficionados a los sandbox el apocalipsis vuelve y no podía estar más contento porque ello significa que dado que el apocalipsis vuelve y no podía estar más contento porque ello significa que dado que el apocalipsis vuelve Darksiders 2 ya está entre nosotros. Muerte viene a visitarnos en una entrega que ha prometido mucho, una campaña más larga, un mundo más grande y sobre todo una sustancial mejora con respecto a su predecesor. Muerte, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, es el protagonista de esta nueva aventura, enmarcada en conseguir la redención de su hermano Guerra, acusado de haber desatado el apocalipsis y en consecuencia por haber acabado con la raza humana, pero nosotros no nos creemos nada de eso, así que nos armaremos con nuestras guadañas para encontrar respuestas, limpiar el nombre de nuestro hermano y de paso salvar a toda la humanidad. El juego es de acción y aventuras en tercera persona, que nos lleva a través de un viaje mítico y épico a lugares situados entre los reinos de la vida y la muerte, de cielo y el infierno. Todo ello con un guión muy presente a lo largo del juego, formando parte imprescindible de la experiencia, así como también un sistema de progresión y combate muy trabajado, en comparación a lo visto en el juego original. Darksiders 2 cumple con todo lo prometido, una campaña más larga, un mundo más grande y sobre todo un videojuego superior a la primera entrega. Los desarrolladores de Vigil Games muestran su talento en un título muy completo, que mejora cada uno de los elementos de la saga, gracias a un nuevo personaje, con una rapidez, versatilidad y posibilidades mayores que las de su hermano Guerra. Ha llegado la hora del juicio final, así que agarren sus guadañas porque es hora de salvar a la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.